Hey que onda mi nombre es Daniel Carrión y hoy te voy a enseñar como convertir una fracción mixta a una fracción impropia con la calculadora Casio FX991 así que por favor ponte cómodo y pon mucha atención, vamos a ver el video Hey que onda ya estoy aquí arriba, vamos a ver primero la teoría y después vamos a repasar los ejercicios con la calculadora para que veas lo sencillo que es hacerlos Chicos, esta es una fracción, el número de arriba se llama numerador y el de abajo denominador El denominador nos dice en cuantas partes se divide el entero y el numerador cuantas partes se tomarán del entero Una fracción mixta es la combinación de un entero y una fracción, así como esta Y una fracción impropia es aquella en la que el numerador es igual o más grande que el denominador Ahora si, vamos a ver como convertir una fracción mixta a fracción impropia Aquí tenemos dos enteros, un medio, lo primero que tengo que ver es mi denominador Y listo, es 2, esto quiere decir que trabajaremos con medios Por lo tanto, pongo un 2 del otro lado del igual y el procedimiento es facilísimo Multiplico 2 por 2 y me da 4, le sumo 1 y da 5 Por lo tanto, mi resultado final es de 5 medios Vamos a comprobarlo con dibujos De este lado tengo dos enteros y un medio ¿Ya viste? Ahora, de este otro lado tengo tres enteros y los voy a dividir en medios Ahora tengo que contar 5 medios 1, 2, 3, 4, 5 Y aquí tengo 5 medios Y listo, ahora te puedes dar Ok, ya sabemos que dos enteros son medio, es lo mismo que 5 medios Entonces voy a poner mi fracción mixta Pongo el número 2 Pongo esta tecla de color amarillo para fijar el entero Presiona esta tecla de fracción y pongo 1 Y abajo el 2 Le doy enter y nos da como resultado 5 medios, que es la misma fracción mixta Convertida a fracción impropia Díganme si no fue rapidísimo Vamos a ver otro ejercicio Te dar cuenta que dos enteros son medio Es lo mismo que 5 medios Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo Aquí tengo 5 enteros, 3 quintos Como estamos trabajando con quintos Pongo quintos del otro lado del igual Ahora multiplico 5 por 5 me da 25 Más 3 son 28 Por lo tanto 5 enteros, 3 quintos Es igual a 28 quintos Ok, vamos a ver 5 enteros Lo presiono, le presiono la tecla amarilla Para que se quede fijado Presiono la tecla de fracción Pongo 3 Abajo el 5 Y presiono enter Y nos da como resultado 28 quintos O sea, dos segundos Dos segundos me tardé Vamos a ver otro ejercicio Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo Aquí tengo 4 enteros, 6 octavos Como estamos trabajando con octavos Lo pongo del otro lado del igual Ahora multiplico 8 por 4, 32 Más 6, 38 Esto quiere decir Que 4 enteros, 6 octavos Es igual a 38 octavos Vamos a ver Rápidamente Presiono 4 Mi tecla de fracción Y pongo Pongo el 6 Y pongo el 8 Y presiono enter Y nos da como resultado 19 cuartos Porque aquí Ya me lo está dando simplificado Vamos a ver si en este ejercicio Está simplificado Como te puedes dar cuenta Esta fracción aún se puede reducir Esto quiere decir Que se puede hacer más pequeña Porque a ambos números Se les puede sacar mitad La mitad de 38 es 19 Y la mitad de 8 es 4 Esto quiere decir Que 4 enteros, 6 octavos Es lo mismo que 38 octavos Y esto es lo mismo Que 19 cuartos Facilísimo, ¿verdad? Entonces voy a regresar poquito Porque ya se dieron cuenta O sea, 4 enteros, 6 octavos O sea, yo ya ni tuve que simplificar Me dio su fracción impropia Ya a su mínima expresión Entonces nos estamos ahorrando Muchísimo trabajo Que bueno Que ya lo sabes hacer en calculadora Sigamos viendo el video Ok, 19 cuartos Facilísimo, ¿verdad? A continuación Te voy a dejar unos ejercicios ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios Hey, ¿qué onda? Vamos a resolver solamente el primero Para que vean lo rápido que es Pongo el 5 Lo fijo Y luego pongo 3 Y pongo quintos Y pongo enter Y me da como resultado 28 quintos Y así Quiero ver que cada uno de ustedes Me deje sus respuestas En los comentarios Y que entre todos comparemos Si llegamos al mismo resultado Nos vemos la próxima ¡Hasta luego!